Este proyecto nace por la idea de Flavio Florencio de hacer un documental que retratara la injusticia que vivimos las personas trans en la Ciudad de México, en el país, en México. Llega a un bar, llegó una noche a un bar donde yo cantaba y me escuchó cantar, habló conmigo, me hizo una entrevista, me dijo, bueno, explícame, cuéntame, háblame sobre ti. Le dije, bueno, yo me quiero operar, quiero tener una cirugía de reasignación y me voy a ir a Tailandia a concursar, a un concurso de belleza y con ese dinero que espero ganar, operarme. Y me dijo, wow, esa es la historia que quiero contar y así fue como nació Made in Bangkok. Que yo haya tenido que salir no significa que no haya sido Morgana antes de salir. Ya era Morgana, ya tenía mi identidad y ya estaba luchando por ella, por mí misma. Desde antes de salir, tuve que salir por una circunstancia y por eso se llama Made in Bangkok. Mi amigo, mi mejor amigo me dice, es que tú estás hecha en México, mejorada en Bangkok. Hacer un lugar para la cámara y dejarla entrar en mi intimidad fue complicado porque yo no estaba acostumbrada a tener una cámara pegada todo el tiempo, tan cerca. Entonces fue difícil, pero finalmente me acostumbré porque quería hacer el documental. Tenía muchas ganas de contar esta historia para que la gente no sufra tanto por un tema del que nosotros no tenemos la culpa, ni nosotros ni nuestras familias. Entonces eso fue lo que me dio la fuerza para seguir soportando la cámara todo el tiempo. Sí, he conocido otras muchas chicas trans, las conocí sobre todo en el concurso y creo que es bastante similar la historia entre las chicas de México y las chicas de otros países. En Tailandia, por ejemplo, la sociedad acepta totalmente a las chicas trans y están bien incorporadas en la sociedad, pueden trabajar de lo que sea y en todos lados. En México esto es más complicado. En México hay leyes que nos protegen, pero en Tailandia no. Entonces son unas cosas por otras. Creo que la gente tiene que aceptar a sus hijos como son y amarlos como son. Que no se tiene que condicionar el amor de acuerdo a si tu hijo, si te gusta como es tu hijo y si cumple tus expectativas. Creo que el amor tiene que ser incondicional. Tenemos que liberar esa barrera. Y también para la gente que tiene un proceso de algo difícil en la vida, no nada más habla de diversidad, sino de capacidad de aceptar a los demás y de amarse a sí mismo para poder hacer lo que te haga feliz y te haga sentirte pleno. Hay mucha culpabilidad cuando el papá no acepta a su hijo como es. Es una culpabilidad que no debería existir, pero ahí está latente. Entonces parte de no aceptarlo es como que hice mal, en que fallé, para que tú no seas como la sociedad quiere que seas. Más bien tenemos que empezar a educar a la sociedad para que tenga esta apertura de que cada individuo, cada ser humano puede ser como quiera. Tenemos que educar bien para que hagamos bien las cosas. Y sobre todo, seamos felices con quien somos. Parte de lo mismo es que los papás no son felices con quienes son ellos mismos y quieren que el hijo sea feliz. Pero los dos tienen que trabajar en esto de ser felices ambos. Pero es un trabajo conjunto. Por eso uno tiene que tener muchísima comunicación con la familia. O es mucho miedo también. Puede ser miedo de que el hijo sufra porque no es aceptado en la sociedad. O sea, hay varios factores, pero a fin de cuentas tienes que estar ahí para él. Si la sociedad no lo quiere, tiene que sentir tu apoyo, que lo respaldas y que sea como sea lo vas a querer y vas a estar ahí incondicional. Yo estoy feliz con el resultado final de Made in Bangkok. Creo que retrata muy bien quién soy, quién fui y quién seré. Es una película que está hecha con el corazón, con el corazón de Flavio, con mi corazón. Y creo que por eso llega al corazón de la gente que la ve. Soy muy, muy feliz. Por fin soy feliz y me siento muy plena. Y con muchas ganas para hacer mil cosas en la música.